¿Te apunarías a 8.848 metros de altura? ¿A qué imaginás? Ni lo dudes. Hay que entrenarse antes, ¿no? Nos apunamos todos. Exactamente, ni lo dudes y con tan bajas temperaturas también. Por eso es una hazaña tan importante que seguramente es un récord a nivel mundial y allí no podía faltar la imagen de Messi. Es el pico más alto de la tierra, el Monte Everest. Fueron cuatro alpinistas argentinos y llegaron... Escucha. A ver, escuchamos. Con Quique Clausen, que mañana estamos arrancando nuestro tirón de cumbre. Vamos a ir al campo tres primero, pasado a campo cuatro. Y el 17 de mayo, si va todo bien, vamos a estar yendo acá a la cumbre más alta del mundo, que es el Monte Everest. Bueno, y este año venimos con un objetivo súper especial, que es la de llevar la camiseta de la selección argentina. Y sí, y llegaron, ¿eh? Sí, y llegaron a la previa. Bueno, qué lindo. Ahí está, mirá. Ahí está, mirá. Ah, mirá lo que es esa imagen. Tremendo con la camiseta. Messi llegó del calor de Catar, del infierno de Catar, al frío helado de esa cordillera, el pico más alto del Himalaya. Qué maravilla. Y estamos en comunicación con Wilhelm Pascual. Está en vivo desde Mendoza, ¿eh? Mendoza, cuna de escaladores, sin duda. Hola, Wilhelm. Hola. Hola. Chicos, buen día. Un gusto. ¿Cómo andás? Bien, acá. Genial. Me han venido a visitar para hacerme esta nota, así que estoy re contenta de poder compartirla. ¿Cómo fue esta maravilla? Contanos, danos detalles, tus sensaciones que ya han ido decantando un poco. Bueno, yo, feliz de la vida. Cocinera mendocina. Hace ya algunos años que trabajo en los Himalazas y ese año surgió este proyecto con estos capos. Llevamos varias camisetas para regalarles a los chicos en el camino porque cada vez que se enteran que somos argentinos piensan en Messi. Y una de esas camisetas quedó para ir para la cumbre. Así que, nada, yo tuve el trabajo de repartir las camisetas y llevar esa en especial hasta el campo base del Everest, a donde me encontré con Tommy Chepi, Kike Clausen y Cacho Beiza, que son unos genios, grandes montañistas argentinos. Y se la traspasé a ellos para que ellos de a poquito la fueran llevando hasta la cumbre. Y nada, la intención es hacerle un regalo a la pulga que tanta gracia nos dio y que tantas emociones. Tantas alegrías. Y fue, sí, fue un amor y fue lo más sencillo que pudimos hacer. Pero bueno, muy significativo. La camiseta estuvo en un lugar gigante. Claro. Y súper sagrado, así que nada, lo que esperamos es que les llegue. Eso. Te saluda Gustavo Aura acá. Primero, felicitaciones por este logro y también por poner la camiseta argentina en los colores argentinos. ¿Qué pasaba en los pueblos chiquitos, en los pueblos pequeños que ustedes iban pasando con las camisetas argentinas? Mirá, yo no subí con los chicos, subí con mi expresa y caminamos un trayecto como de 60 kilómetros hasta llegar. Y lo que hice este año como para levantar la iniciativa fue colgar la camiseta que llevó a la cumbre en mi mochila. Entonces, nada, los chicos cuando veían la camiseta se volvían locos. Se volvían locos por Messi porque no entienden mucho en contexto, pero lo conocen a él. Así que nada, una emoción enorme. Las camisetas las llevamos con plata que donó un montón de gente acá que se prendió a la iniciativa. Así que, les remil agradezco a todos. Y nada, lágrimas, lágrimas de emoción. A mí, imagínate, me ven el alma y a los pibes ni hablar. Viste que antes las comunicaciones demoraban un tiempo, mucho tiempo. Ahora ya está. Inmediato todo. Me parece que esto ya, Messi lo está sabiendo ahora o ya lo supo. Pero quedate tranquila que esto se va a saber ya mismo. A la familia Messi esto le llega rápido. Bueno, me alegro muchísimo que puedan compartir esto. Y también parte de este proyecto fue que, bueno, que se puedan enterar que nosotros estamos presentes allá, que estamos haciendo patria hace un montón de tiempo, representando el país. ¿Cuánto hace que estás allá, Julián? Cada vez somos un poco más porque somos buenos. Yo hace tres temporadas que estoy trabajando en los Himalas, en el Ebre y en algunas otras. ¿Qué es lo que haces puntualmente? Yo soy chef, soy cocinera de expedición. Cocinera de expedición. Mi trabajo es un poco de logística y después nada, llegar a la base. Claro, para la gente que va a subir la montaña, para todos los clientes, tengo mi cocinita ahí arriba y mi equipo nepalí. Y trabajamos un poco en la logística y después cocinamos. ¿Y le armás la viandita para que se lleven en el tramo final? No, no es el árbol la viandita, tiene unos comedores que son un lujo. Claro. Una comentaría de primera. Primera, ¿no? Literalmente high level, claro. Acostas, está muy bien. Bueno, Wilen, un honor hablar con vos y la verdad que los vamos a acompañar en cada uno de estos desafíos y también un orgullo que hayan podido llevar tan alto la bandera argentina, la camiseta, con el nombre de Messi. Gracias. Un abrazo grande. No, chicos, gracias a ustedes. Y primero, antes de que se basa, necesito hacer algo muy importante. Dale. Porque hoy es el cumpleaños del amor de mi vida, que es mi abuela y me está mirando. Ay, qué linda. Así que, nada, le mando un saludo a la Nona María, que la amo. Y, nada, gracias a ustedes por hacer el aguante. ¿Está en Mendoza la Nona María? Y ya recibirán noticias a ver si rega. Sí, la Nona María está acá a cuatro cuadras y es un sol. Así que, nada, debe estar feliz. Qué linda tú, Nona. Un beso para ella también. Bueno, un beso muy grande. Gracias, Wilen. Hasta luego. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Qué linda.